Uno de los dos jugadores con más títulos en toda la historia del Real Madrid dice adiós. Aunque aún no es oficial, en España ya lo dan por hecho. Nacho se va del Real Madrid y llega a Arabia. La leyenda del Real Madrid se marcha después de 23 años de su llegada con 26 títulos ganados. Llegó muy jovencito a las categorías inferiores y desde 2012 era jugador del primer equipo. Ahí ganó dos Copas del Rey, cuatro ligas, cuatro Supercopas de Europa, cinco Supercopas de España, cinco Mundial de Clubes y seis Champions League. Jugó 364 partidos, marcó 16 goles y dio 10 asistencias. El diario Marca informa que firmará por dos temporadas con el club de Arabia Saudí y cobrará 10 millones de euros. Mientras que el sitio relevo asegura que incluso ya habría superado los reconocimientos médicos y su fichaje se hará oficial la próxima semana. Con esto, el Real Madrid intensificaría las negociaciones para fichar a Leni Lloro. Llega el domingo, pero el mejor fútbol no tiene descanso. Por eso junto a VIX les traemos los horarios de todos los partidos de la jornada para que no se pierdan nada. La Euro entra en la última jornada de fase de grupos. ¿Y cómo se definen quiénes son los que avanzan? Hay dos juegos a la misma hora. Alemania, que ya está calificada, va contra Suiza. Y Escocia choca ante Hungría. A la 1 p.m. hora del centro de México, 3 p.m. hora central de Estados Unidos. Apenas una hora después de que terminan, ya empiezan los juegos de la Copa América. Estados Unidos hace su estreno en casa ante Bolivia. A ver qué pasa con otro enfrentamiento con Kakáf Tomebol. Juegan a las 4 p.m. hora de México, 6 p.m. hora de Estados Unidos. Luego viene el debut de uno de los favoritos, Uruguay va contra Panamá. Y a ver qué pasa con la Celeste de Darwin y Valverde. A las 7 p.m. de México, 9 p.m. de Estados Unidos. Esta fue la agenda de mañana para que vean a las mejores selecciones en un mismo lugar. Este verano repleto de fútbol, obviamente se disfruta en VIX. Suscríbete ya. En la Euro, Portugal goleó y clasificó como líder de su grupo. Bernardo Silva abrió el marcador al minuto 21. Siete minutos después, Samet Akaidin marcó en su propia puerta. Y ya en el segundo tiempo, un generoso Cristiano Ronaldo, pudiendo marcar, dio un pase a Bruno Fernández para el 0-3 final. Con su asistencia, el bicho se convirtió en el máximo asistidor en la historia de la Eurocopa con 9. Pero además, es el goleador histórico, el futbolista con más partidos y el jugador con más euros disputadas. Una leyenda en el torneo. Por lo que después del partido, varios aficionados invadieron el campo para tomarse una foto con él. Aunque sin duda lo que más llamó la atención fue este guardia de seguridad, que por cierto, no recibió ni una tarjeta después de esa barrida. Si se preguntan por Arda Guller, entró de cambio al 70. Su entrenador explicó en la previa que lo hizo porque habló con el médico y prefería no correr riesgos. Pero además, dijo esto. Pronto será candidato al Balón de Oro. Déjame ser el primero en señalarlo. ¿Qué opinan, cracks? ¿Ustedes están de acuerdo o ya de plano lo mufó? Más tarde, Bélgica le ganó 2-0 a Rumanía con goles de Tilemans y de Bruyne. Primera victoria para los belgas que pone el grupo E on fire. Eslovaquia, Ucrania, Bélgica y Rumanía tienen tres puntos cada una. Se terminó la jornada dos cracks y chequen cómo están los grupos. Con los partidos que han visto hasta ahora, ¿quién creen que sea el próximo campeón? El mercado de fichajes del Barcelona parece que tendrá bastante actividad. Nico Williams es uno de los principales objetivos, pero el jugador dio una entrevista en la que descartó una salida. ¿Mi futuro? Hace poco renové con el Athletic de Bilbao y estoy contento y cómodo. Es bastante extraño que me pregunten sobre esto. Respondió. Sin embargo, el diario Sport dice que Nico quiere que el Barça pague por él, pero no forzará ni presionará para irse porque de todas formas está muy contento en Bilbao. Fabricio Romano también dice que tiene clubes de la Premier que también andan pendientes de él. Así que el Barça tendría que moverse si no quieren que se les adelante el Liverpool, Chelsea o Arsenal, que son los equipos que mencionó el periodista. Otro nombre que sonó esta semana es el de Jeremy Frimpong, que al parecer no saldrá tan barato como pensaban. Pues Sport dice que el equipo alemán no negociará por el jugador y el equipo que lo quiera deberá pagar su cláusula de 40 millones de euros. Mientras que por el lado de las salidas, se dice que Frankie de Jong aún no ha respondido a la oferta de renovación y si llega una oferta grande se estudiará. Aunque tampoco se descarta escuchar ofertas por Gundogan y se espera que llegue al menos una gran propuesta desde Arabia, sobre todo por lo buena que está haciendo su euro. Otro tema para resolver es el de Vito Roque, pues el diario AS dice que el Napoli está muy interesado en ficharlo y como saben desde hace tiempo se habla de una posible salida del jugador. ¿Será que se termina despidiendo del equipo? Aunque de momento juega en el Leipzig, uno que posiblemente termine cambiando de equipo será Xavi Simons, pues Fabricio Romano contó que el jugador ya informó al PSG, actualmente dueño de su ficha, que lo dejen marcharse en este mercado de verano. Pero eso sí, lo más seguro es que sea cedido. Bayern y Leipzig son los equipos principalmente interesados para quedarse al jugador durante la próxima temporada y medios en Barcelona dicen que los culés dan por descartado su fichaje. Le Parisien decía que Luis Enrique quiere contar con Xavi en la plantilla, pero el jugador ya tiene su decisión tomada. Por cierto, tras el Países Bajos, Francia, Mbappé y Xavi Simons se reencontraron. ¿Qué creen que se terminaron diciendo? Lo único que se logró escuchar fue como Donatello le decía. Pensaba que Xavi nos estaba matando. Querías matarnos, ¿eh? En otros fichajes, el Chelsea hizo oficial la llegada de Esteban Willian, la joya de 17 años del Palmeiras, que se unirá al equipo a mediados de 2025 una vez cumpla la mayoría de edad. ¿Su precio? 60 millones de euros y firma hasta el 2033. Pero uno de los motivos por lo que más lo conocen es por su apodo, Meciño. ¿Qué les parece? ¡Gracias!